hola si aún no estás suscrito a mi canal suscríbete ahora al igual si te gusta este vídeo compártelo en otras redes sociales y no olvides dejar tus comentarios vámonos con el signo capricornio en el amor podrás reconocer el amor nada más verlo será cuestión de que tengas entre manos a algunas personas diciéndote lo importante que es estar con alguien que realmente quiere esa es la grandeza que tienes de tu parte y puede llegar a ser impresionante en muchos aspectos que te quieran es lo mejor en el dinero y el trabajo por un trabajo más justo eres capaz de casi cualquier cosa serás una persona totalmente atenta a las exigencias de un sector que se muestra cambiándote en muchos sentidos hay momentos en los que de verdad estás viendo que hay espacio para el éxito pero para llegar hasta él debes volver a reaccionar como antaño con la fuerza y el empuje necesarios en la salud estarás vigilando algunos aspectos de tu nueva vida que serán incorrectos en materia de bienestar cuando no hay medidas de seguridad posibles es mejor que no te enfrentes a nada oa nadie no merecerá la pena estarás siguiendo un proceso natural que puede no llegar a ser como pensabas la vida al exterior ha cambiado más de lo que imaginabas gracias y si te gustó este vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal gracias